Pasamos a información del ámbito educativo. El profesor Carlos Marloski está a cargo de esta cátedra que consiste en la formación y preparación de los estudiantes del nivel secundario en el rubro turismo. Tiene una parte teórica y también la práctica que probablemente sea la más importante para el desarrollo correcto de esta función. Lo hacen en dos hoteles de nuestra localidad y también están trabajando con apoyo de promoción en el Centro de Atención al Turista. Sobre esta interesante formación hemos dialogado con el profesor. Bueno, los chicos, como ya habíamos hablado en varias oportunidades, están preparando, son talleres dentro del programa Capacitate, en este caso de turismo local, donde antes se su pasantía aquí en la casilla de informes, en los hoteles Ideal y en la Hostería Alvesia. Ahora estamos preparando los trabajos para promoción de la fiesta provincial de la cerveza artesanal que se va a realizar en el mes de julio del 12 al 14. Así que este fin de semana ya se va a estar trabajando en promoción acá, estamos organizando la posibilidad de hacer promociones en otras localidades que todavía no está concretado, pero sí lo estamos teniendo en cuenta para hacer, por ejemplo, una promoción en Iguazú con estos chicos. Se van preparando como promotores turísticos locales. ¿Estos chicos también tuvieron participación en lo que ha sido el Mundial, en la orientación al turista? Sí, los que estaban en Turismo y Hotelería 2 han participado, que fueron los que hicieron el segundo semestre del año pasado, este año fueron los que trabajaron durante el desarrollo del Mundial. Hay una chica egresada, por ejemplo, que está trabajando en un hotel en Buenos Aires, está estudiando y consiguió trabajo gracias a esto, que ahora se le están enviando los certificados originales, fue con constancia. Y bueno, y tiene para trabajar los fines de semana largos, para cubrir vacaciones personal estable, o sea, tiene una salida laboral, principalmente para los que van a estudiar a otras ciudades grandes, que hay varios hoteles que lo están contratando para eso también. Y acá agradecer tanto a la Hostería Elbecia como a la gente del Hotel Ideal, que nos abrieron las puertas y donde no están solo para hacer la capacitación en atención telefónica, reservas y todo, sino el tema de limpieza de habitaciones, planchado, limpieza de jardines, de piletas, o sea, salen aprendiendo de todo un poco.